Me llamo Judith Vidiella, soy de Barcelona y actualmente estoy dando docencia en la Escuela Universitaria Aram en Artes Escénicas, pero mi trayectoria viene más de Bellas Artes y de la formación de profesorado. Voy a hablar de la trayectoria y la genealogía de las pedagogías feministas, pensar en contextos de formación de profesorado o de educación, tanto en contextos de educación reglada como no reglada que puede aportar la práctica del arte contemporáneo, especialmente la performance, como una herramienta para trabajar cuestiones de corporalidad, de identidad, subjetividad. Después también hablaría un poco de esta confusión entre conceptos entre performance, performatividad, desde diferentes marcos y un poco acabaría abordando el concepto que trabajé en mi tesis que son las pedagogías de contacto. Bueno, como potencialidades, trabajar la cuestión de lo corporal, inventar o explorar nuevos imaginarios y representaciones visuales, pero no solo dentro de la cultura visual, sino obviamente desde prácticas, de experiencia, de experimentación. También ayuda a deconstruir todo el saber y el currículum muy normativo y estancado, es decir, analizar también cómo funciona la educación como una práctica performativa, normativa, de creación de identidades y subjetividades muy fijadas, que no tienen en cuenta las diversidades de género, de etnia, de reducción religiosa, sexual, etc. ¿Qué más? También creo que explorar desde el deseo, desde la imaginación, desde otros espacios que están muy poco explorados en las escuelas y sobre todo también pensar las alianzas indigestas entre el dentro y el fuera de la escuela, el colaborar más entre museos, educadores, mediadores, artistas, espacios culturales, abrir más, digamos, la escuela y pensar no solo que esto se puede trabajar en educación artística, sino que atraviesa todas las materias y los aprendizajes. Aquí hay muchos dilemas, porque uno es la cuestión de la autoría, lo que llamo yo autoría, autoridad, autorización, qué sujetos autorizamos para reconstruir narrativas sobre la escuela o los aprendizajes, qué voces, sobre todo no generar una narrativa triunfal, heroica, de que todo funciona perfecto, qué buen rollismo, qué bien, el arte, la educación, sino evidenciar los dilemas, las tensiones, las negociaciones, lo que no funciona, lo que sí, qué más, cuestiones de precariedad también, muchas veces las formadoras o educadoras que no son en contextos, digamos, fijos de trabajo, sino pues imagínate, profesoras asociadas en la universidad, educadoras de museos o sustitutas en las escuelas, es muy precario también el trabajo y el acompañamiento. No crear también esa narrativa que ahora se ha glamorizado lo educativo en el campo educativo y artístico, pero en las escuelas sigue siendo como ese espacio olvidado y no sé, muchísimas más, yo que sí. Yo creo que lo primero es ver, hacer como una genealogía local de qué colectivos hay que están trabajando dentro y fuera de la escuela, negociar o sentarse y ver de qué manera este centro cultural también puede ayudar, acompañar o generar, colaborar con iniciativas, después también para no precarizar el servicio educativo, que se visibilice, reconstruya lo que hace siempre, no solo el proceso, sino estas tensiones, es muy importante generar otras genealogías, historias de vida de las personas, porque si no siempre hablamos de los niños que vienen, de los participantes que vienen, pero qué pasa con las educadoras, que no sean una figura invisible, porque siempre suele hacerlo, también concebiros o enunciaros como productoras de saber y conocimiento, no solo los comisarios, no solo los gestores, no solo los artistas, sino que también estáis produciendo, no haciendo solo visitas guiadas y acompañando lo que ya está escrito, y explorar mucho, inventar, pasárselo bien, crear formatos nuevos.